El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que en un plazo de cinco días se reconectarán con obras provisionales y rutas alternas el total de las carreteras de Michoacán afectadas por la tormenta tropical Manuel. En gira por el municipio de Zitácuaro, dijo que esta fue la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto. En el máximo de cinco días estaríamos reconectando todas las autopistas federales y el señor gobernador acaba de dar el compromiso de también las estatales, reconectándolas aunque sea de manera provisional. O sea, hay puentes que se derrumbaron, los estamos interconectando con obras especiales de llenar los terraplenes con arena, de hacer pasos alternativos. Aseguró que en cuatro meses quedarán solucionados totalmente los daños carreteros que decide el gobernador Jesús Reina García ascienden a 100 millones de pesos. En este momento nosotros hemos cuantificado de una manera global, cuantificado el daño en los caminos del Estado en 100 millones de pesos. Habrá que ver cómo los vamos a destinar, pero tendrá que ver de dónde sacarlos. Y dos, nos dio instrucciones también de que todas las carreteras federales, y el señor gobernador ahorita lo comentará, hizo también el compromiso, de que en un plazo no mayor de cuatro meses estén funcionando normalmente. O sea, ya reconstruidas y rehabilitadas en su totalidad. Ruiz Esparza estuvo en Zitácuaro en lo que sería una gira de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto, que por las condiciones climatológicas canceló el viaje. Quedó pendiente un recorrido y sobrevuelo por municipios de Tierra Caliente, Costa y Tiquicheo, donde se desplomó un puente la madrugada de ayer en el Limón de Papatzingdán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias por ver el video.